Muchas gracias, queridos compatriotas de Condor Canqui, tierra donde también he trabajado en el año 95, 96, en Imasa o Imacita, he estado en el PB4 antiguo, en el PBLLAVE. De repente hay que haber algunos licenciados, todavía levanté el brazo a los licenciados. Un fuerte aplauso a todos los licenciados del CENEPA. Ahí levanté el brazo a los desertores. Ahí hay un par de corchos. Así que muchas gracias a todos ustedes. No sé cuántas veces habrá venido un presidente de la República aquí a Nieva. Sin embargo, nosotros sí vamos a estar viniendo acá. Aquí están los ministros de Estado, que son titulares que van a ver las necesidades de cada sector. En lo que va de la mañana, hemos visitado colegios, nos hemos reunido con las autoridades de las comunidades nativas. Y sabemos que tienen problemas serios en lo que es el saneamiento físico legal, en lo que es el agua y desagüe, en lo que es la electrificación, en lo que es la conectividad. Pero también, también hay problemas, también hay problemas en lo que es la buena, la calidad de vida. Porque en lo que estoy yendo del helicóptero aquí, he visto cantinitas, chinganitas, habita días lunes, días de chamba. Y hay gente chupando ahí. Entonces tenemos también que trabajar la buena cultura, porque los lunes es día de trabajo, no es día de descanso para estar tirando trago. Nuestros hijos, nuestras hijas pasan por esas cantinitas, pasan por esos barcitos. Y hay que tener cuidado ahí. Por eso es importante que cuando se juntan las culturas amazónicas, tantas culturas, con la cultura de la costa que vienen acá, se busque lo mejor, no lo peor. No quiero a nieva lleno de cantinitas y prostíbulos. No quiero a nieva lleno de colegios, que me pidan un instituto superior tecnológico. Eso deben pedir. Así que, lo que ahora vamos a hacer, es lo que no se ha hecho en 50 años. Se abandonó la Amazonía. Se abandonó la Amazonía porque decían que eran comunidades nativas que vivían. Que vivían mitallando. Pero cuando se descubrió que había madera, cuando se descubrió que había minería en el Cangaza, en el Santiago, cuando se descubrió que había ese tipo de negocios, entraban de frente a los piratas a comenzar a usufructuar de la Amazonía, pero no a generar desarrollo. El Estado, el Estado flojo y Aragán, no quería subir los cerros porque tiene soroche. Y le tiene miedo al calor, porque no quiere sudar. Y entonces no llegaba ni a Imasita, ni a Chiriaco, ni a Guampami. Menos va a llegar a Nievo, Sarameriza. Por esto es que, durante décadas, nuestra Amazonía ha estado abandonada. Nuestra Amazonía no ha tenido proyectos grandes. Salvo que sea petróleo. Pero más allá no ha tenido proyectos grandes. ¿Y qué pasa con nuestras chicas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde está el futuro? Eso es lo que tenemos que construir. Y para construir este futuro, ya les he dicho a todas sus autoridades, no va a caer del cielo. No va a caer del cielo. El futuro tenemos que construir juntos. Por eso esta vez, como en el 95 que vine, y me quedé como soldado, ahora vengo como presidente y quiero pedirles permiso para quedarme aquí, en la Amazonía. Para esto... Para esto necesito que nos permitan ingresar, que nos abran las puertas para colocar aquí un cunamás, para colocar las oficinas del MIRIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ampliar la salud y la educación. Ahí están los programas, ahí está Beca 18. Hay 14 beneficiarios ya en Nieva, de Beca 18. Y tenemos 6 más de licenciados. Pero no es suficiente. Necesitamos ampliar la cobertura del Estado para trabajar oportunidades para nuestros hijos, nuestras hijas. Para que Nieva siga desarrollándose. Para que las comunidades nativas que duran 24 horas o más en plazarse aquí en Nieva, desde Pampaense y otras comunidades más, lleguen más rápido. y llevar el Estado, llevar el Estado al interior con los programas sociales, con la conectividad, con su carretera que debe seguir avanzando por Uracusa, Nieva, a Sarameriza, pasando por el puente Durán, con los puentes que se requieren para cruzar la otra orilla, para conectarnos. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que queremos hacer. También hay que agradecerle a nuestro congresista Nayap, que está aquí presente. También hay que agradecerle a todas las autoridades que hoy día nos están acogiendo. y quiero señalar que también de manera conjunta con su gobierno regional estamos haciendo Pepe 33 33 colegios en la provincia de Condor Canqui. Así es. Muy bien. Pero eso tenemos que continuarlo. Lo que quiero para terminar señalar es lo siguiente. Fíjense. Vamos a entrar no va a ser fácil por las mismas condiciones de infraestructura que tiene nuestra Amazonía y en este caso Condor Canqui no va a ser fácil. Pero ya estamos acá. Estamos colocando Beca 18 con FOPRI Trabaja Perú los programas sociales con CODES vamos a ver con agricultura cómo hacemos para crear un programa o un subprograma para la Amazonía ya que lo tiene me parece que lo tiene Jaén y San Ignacio acá también necesitamos un programa de investigación y desarrollo de proyectos agrarios agrícolas para generar desarrollo agrícola y también vamos a combatir lo que sea minería ilegal para formalizarla para darles una alternativa a la gente. También lo que quiero es que los jóvenes vayan al servicio militar vayan al servicio militar y que vayan al servicio militar porque de allí van a salir con la beca de licenciados y tienen la educación superior gratis así que esa es una manera también de servir a la patria de servir a la patria así que los invoco a los jóvenes que hagan su servicio militar les va a gustar les va a gustar pero también también quiero señalar que hoy día necesitamos grandes proyectos de desarrollo en nuestra Amazonía y estos proyectos requieren que haya un acompañamiento a nuestros hijos y a nuestras hijas el motivo central el motivo central de nuestra presencia aquí es decirles con hechos de que vamos a apoyar el desarrollo de Condor Canqui vamos a apoyar el desarrollo de nuestra Amazonía y hoy día traemos ya una norma legal suscrita por mi firma en la cual el programa Jalihuarma se amplía a todos los colegios secundarios públicos de toda la Amazonía del país solamente en eso ya estamos beneficiando a más de 28 mil jóvenes en la provincia de Condor Canqui y además de esto vamos a poder a través de una estrategia multisectorial considerar a las comunidades nativas de nuestra Amazonía en todos los programas sociales por eso decía a los APUS a los líderes de las comunidades necesitamos que nos abran la puerta que nos den un espacio para convivir con ustedes para vivir juntos y lograr el desarrollo de nuestras comunidades para esto necesito que nos faciliten terrenos saneados para colocar instalaciones de los programas sociales para que estén presentes allí necesitamos el Banco de la Nación necesitamos la RENIEC necesitamos FONIE necesitamos BK18 necesitamos Pension 65 necesitamos CUNAMAS y todos estos programas tienen que quedarse en las zonas altas de nuestra cordillera del Cóndor para esto tenemos que trabajar juntos los gobiernos regionales los municipios y este gobierno solo les pido déjenos entrar los que nos quedamos con ustedes para que el Estado esté presente y no me digan presidente que no sea la última vez no se olvide presidente no me olvido quiero quedarme con todos ustedes muchas gracias a todos ustedes que viva Nieva que viva Condorcanqui que viva Amazonas que viva el Perú que viva el nacionalismo muchas gracias a todos gracias gracias gracias